Camino a paso firme borrando mis tropiezos No importa que el viento quiera desviarme lejos Contando el tiempo, llevando el pulso Pero sin miedo, hoy retomo mi rumbo Romper la barra de un sonido y llegar a sus oídos Con este beat, beat, beat Serena, serena, serena Y la que fundra adrenalina Con este beat, beat, beat Me intentan corromper, pero golpearé sus egos Critican sin saber, soy rune a sus venenos Contando el tiempo, llevando el pulso Pero sin miedo, hoy retomo mi rumbo Romper la barra de un sonido y llegar a sus oídos Con este beat, beat, beat Serena, 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 serena Romper la barra de un sonido y llegar a sus oídos Con este beat, beat, beat Serena, 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 serena Y la que fundra adrenalina Con este beat, beat, beat No importa si debo luchar No importa si debo luchar con gigantes No importa si debo saltar hasta Marte No importa si debo aprender mi idioma Solo sé que no soy mujer de derrota Romper la barra de un sonido y llegar a sus oídos Con este beat, beat, beat Serena, 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 serena Que fundra adrenalina Con este beat, beat, beat Romper la barra de un sonido y llegar a sus oídos Con este beat, beat Serena, serena, serena Que fundra adrenalina Con este beat, beat